Música Voy para allá bro, voy para allá, voy para allá El problema es que yo soy muy lento Vamos a comer hasta 6 minions para seguir cargando la ulti Las acumulaciones de la ulti Las botas de primerita no están nada mal Teniendo en cuenta que es mucho ataque básico lo que tienen ellos Voy a llevar esto a tu cuadera El problema es que No le quiero entrar directa Gracias Menos mal me dejaron la marquita de la ulti Eso viene super bien eh Está bien Voy a poner un war aquí Voy a encontrar por si acaso el viejo quiere intentar algo Aunque no creo que puedan intentar diviarme Pero no me puedo exponer Este lo pierdo No le quiero entrar Perfecto Ahí me dejó bastante tocado pero yo también lo dejé bastante tocado Y no sé Estaba abnegado Aquí la ulti esto me viene hiper bien ¡Ostras! Está bien, le forzo una ulti, está muy bien, voy a ultear a ese Yoneh. No me da el daño, vamos, nada, ya no creo que la materia nos dé que el bife se salte, le meto un vaso a tomar. El lío de Chogat es de que no tiene ni verga de movilidad, es un cono. No me lo esté mínimo, porque independientemente de todo, ya tengo planeado vaquear. Si lo que vaqueo, ya la ulti ya la tengo pronto. ¿Dónde está Zed? Abajo, para que pierda a la Mi. Vamos a recuperar un poquito más de mana y lanzamos TP. Oh, están enherando. ¡Ostras! Ni modo, le salió muy bien el combo a ellos. Me metieron en la cadena SS. Me borraron en 2,21 segundos y 2,04 segundos estuneado. ¡Qué pena! Flasheo para que arme el dragón. Me vale madre de gastar el flash, a cambio saco no solo una marca, sino también una ventaja muy importante. Porque ya con esto quedamos un dragón del alma, o sea, no me importa gastar el flash a cambio de sacar este dragón. ¡Ostras! El arco escudo. Me saltó el arco escudo. Me jodió, ese arco escudo me jodió la verdad bastante. Porque ahí perdí la ulti y no saqué ni marca ni nada. Yo nos vibro. ¿Cuánto meto de daño? 1200. Aquí voy a entrar de una vez. Esa alma. ¿Quieres pelear? Porque yo no quiero. Oh, qué bien le hizo la cucaracha. Se entró para el otro lado. ¡Ostras! Que viene todo el equipo. Flegió para salirme del rango del autiénico. Pero qué pesada. Venga, para acá. Venga. Pesada, fastidiosa. ¿Será que ganan? Pueden intentarlo. Yo no tengo TP. Está re chula las nuevas animaciones por el... Abrir full. Esto es nuevo. Esto no lo he visto. Esto es de que cuando aquí te conviertas en un rojoso. Debería estar por aquí. El problema es de que no tengo ward. ¡Ostras! Que está todo el equipo. ¡Corre, corre, corre, corre! No me parece que haya sido muy buena idea en iniciarle con todo el combo al tanque. Ahí viene casi. Entró. Excelente. Podríamos hacer esto. Tengo R. Está re gordo ese casi. Ya tenemos mis 4000 de vida. No, me lo moviste. Ay, qué mala. Trabajo. Trabajo tendrá... ¿Qué tiene? Tiración. Puedo meterme y comerme alguno. Pero es que no quiero tampoco gridear por nada. Porque no tengo mucho mana que digamos. Y aunque pudiese matar a uno, no sé si sería ward. El dios de que este bicho tiene el arco escudo. O sea, si lo ulteo no lo voy a matar tampoco. Nashor poder tepear. Esa que no le salte el arco escudo no puedo hacer nada. Nah, pero es que soy un mega tanque, eh. Ya me lo puedo comer. Ahora está. Ostras. No esperaba eso, eh. No esperaba eso, eh. No esperaba eso. Porque no hay un maravilloso. No hay un maravilloso. me muevo una pija, no sé, soy súper lento. Ahí tengo. Tío, y ni está tragándome ese dragón, ¿eh? ¿Dónde lo tenemos? ¿Six y yo? Va, no importa. Ah, sí, esta partida la voy a subir aparte como bot a YouTube. Único nivel es Johnny. Se me escapa, ¿eh? Uy, el daño. Nah, buenísima la partida. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse para más. ¿Qué pedo con la pantalla? Suscríbanse para más. Si quieren ver una guía de la jungla, aquí les dejo un enlace en la pantalla a la guía de la jungla para nuevos que hice. Y nada.